Hoy es el momento, el momento de quererla, de cuidarla, de regresarle todo lo que ha hecho por ti. Hoy es el momento de cuidar tu piel. Protégela de los rayos ultravioleta causantes del bronceado, manchas y envejecimiento prematuro, pero sobre todo, del cáncer de piel. Todos contamos con manchas en la piel como pecas, marcas de nacimiento o lunares. Casi todos son normales, pero algunos pueden ser malignos. A nivel mundial, el cáncer de piel ocupa el primer lugar en incidencia. Los primeros 20 años de tu vida es cuando recibes la mayor cantidad de radiación UV solar, la cual es acumulativa con el paso de los años. Pero pon atención, es fácil de prevenir y curar cuando se detecta a tiempo. ¡Cuídala! Usa diariamente bloqueador solar, no importa si son días nublados o lluviosos. Utilízalo solo en bebés mayores de 6 meses. Aplícalo 30 minutos antes de salir. Evita el sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Viste prendas de manga larga, colores claros, sombreros y lentes de sol. Evita el bronceado natural y artificial. Acude al médico a realizarte un examen de tu piel una vez al año. En Fundación Piel con Vida, Nuestro principal objetivo es difundir información sobre el cáncer de piel y cómo prevenir los efectos de la exposición al sol. Somos una asociación pionera en nuestro país, formada por personas dedicadas, que trabajan bajo los valores de servicio, creatividad, integridad, trabajo en equipo y filantropía. Protégete del sol hoy. Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Tu piel tiene memoria. Protégela.